Ir a hacerte una mastografía a una mamografía es incomodísimo, pero creo que hoy día nos vale. Y depende de cada cuerpo, ¿eh? Mis amigas me dicen, ay no, no me duele. Y hay otros que dicen, es que me duele muchísimo. Depende de dónde vas, depende de quién te lo hace y depende del cuerpo. Yo te puedo decir que ir a hacerte una mastografía es horrible. Me aplasta en un lado y la cara así, y luego como estoy operada el cuello tampoco puedo moverme mucho. Es un suplicio, pero es una vez al año, no pasa absolutamente nada. Entonces voy, lo hago y listo.